Dina Boloarte, la Presidenta de la República, que además por supuesto preside este Consejo Nacional, ha dicho que se va a retomar el proyecto de ley que regula el transporte de dos personas en una moto. El viejo tema que ya puso hace algún tiempo Aníbal Torres en el gobierno de Pedro Castillo. Escucha. Por eso es que yo creo que podemos de pronto, Premier, recuperar o retomar esa conversación con el Congreso para ver esta ley de cómo podemos hacer de que las personas que se van a trasladar en moto o estén empadronadas, de repente el papá que lleva a su niño al colegio o alguien que va de comercio, pero en su mayoría hay personas que cometen actos delictivos. Yo creo que esas situaciones también hay que verlo junto con el presidente del Congreso y volverlo a presentar de manera más sincerada, de repente, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para que ésta pueda ser viable. Dijo también que el gobierno ha decidido abrir 16 nuevas escuelas de formación policial. Creo que tenemos que poner énfasis en esa decisión y la lucha frontal contra el narcotráfico tiene que ser así como la lucha frontal contra la corrupción. Y desde acá yo quiero decir que, si bien es cierto, no hay muchos miembros de la Policía Nacional a nivel nacional, vamos a lanzar 16 escuelas a nivel nacional para que en ellas puedan postular todos los ciudadanos de todo el país, de la selva, de la costa, de la sierra, del norte, del centro, del sur, y todas las sangres para que puedan estar allí nuestra policía reforzada con nuevos alumnos.